En este video veremos la primera parte del grupo de contracciones del inglés, en el ejercicio denominado, Práctica de Comprensión y Pronunciación. Bienvenido a Talker Team. Let us begin. She ain't my sister. She ain't my sister. She ain't my sister. She ain't my sister. Ella no es mi hermana. We ain't in a hurry. No estamos apurados. I don't know. I don't know. Yo no sé. We don't have. Nosotros no tenemos Ellos no quieren Tú no comes Ellos no son novios Ellos no están interesados Ellos no sabían A él no le gustó Ella no tuvo tiempo Él no baila A ella no le gusta No cuesta mucho No toma mucho tiempo No había viajado No había viajado No había viajado We hadn't spoken No habíamos hablado I haven't called him I haven't called him No lo he llamado I haven't married I haven't married I haven't married I haven't married No me he casado They haven't decided They haven't decided They haven't decided No lo han decidido They haven't decided No lo han decidido She hasn't returned She hasn't returned She hasn't returned Ella no ha regresado. Él no ha mejorado. Él no ha mejorado. You weren't in class. No estabas en clase. You weren't invited. No estabas invitado. You weren't here. No estabas aquí. They weren't happy. No estaban contentos. They weren't sure. No estaban seguros. We weren't prepared. No estábamos preparados. I wouldn't go there. Yo no iría allí. She wouldn't use that. Ella no usaría eso. You wouldn't stand it. No lo soportarías. Él no diría eso. Ellos no aceptarían. No llegaremos tarde. Yo no jugaré. No lo olvidaré. Ella no estudiará. No usará sombrero. No tendremos tiempo. No estarán de acuerdo. Soy un profesor. Estoy en la escuela. You're very kind. Eres muy amable. Estás aquí. Él es divertido. He's been sad. Él ha estado triste. He's at the park. Él está en el parque. He's been sick. Él ha estado enfermo. He's written books. Él ha escrito libros. She's tall. Ella es alta. She's already eaten. Ella ya ha comido. Ella está en el trabajo. It's raining. It's raining. Está lloviendo. It's been a long day. It's been a long day. Ha sido un largo día. It's very expensive. It's very expensive. Es muy costoso. Isn't easy. No es fácil. He isn't my friend. Él no es mi amigo. Ella no es mi hermana. Ella no está en casa. No es gran cosa. Hoy no está frío. Somos familia. Estamos en el trabajo. Somos vecinos. Ellos están emocionados. Wasn't notified. Él no fue notificado. Yo no estaba allí. Estaré allí mañana. Te lo enviaré. Yo he cocinado. Yo tengo dinero. Tienes un nuevo amigo. Ha sido un niño. Hemos sido cuidadosos. Hemos estado allí. Me gustaría viajar. Había visto esa película. Te comerías eso. Lo habías mencionado. Heade an idea. Heade an idea. Heade an idea. Heade an idea. Él tenía una idea. We'd already eaten. Ya habíamos comido. We'd do it for free. 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 Lo haríamos gratis. I'll call you next. I'll call you later. I'll call you later. I'll call you later. Te llamaré más tarde. I'll make dinner. Haré la cena. He'll bring a gift. He'll bring a gift. He'll bring a gift. He'll bring a gift. Él traerá un regalo. He'll buy a phone. 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 Comprará un teléfono. She'll finish it. 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 Ella lo terminará. We'll be there. We'll be there. We'll be there. Estaremos ahí. They'll go to the beach. 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 Irán a la playa. 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 Gracias por ver el video.